Hola, buenos días mis leoncitos y leoncitas. Ahora no vengo muy contenta a grabar este video, ya que quiero quejarme con ustedes. Muy bien, comenzamos. Estoy aquí editando el video del día sábado, ¿sábado cuánto es hoy? 18 de septiembre. Como pueden ver, esta soy yo. Déjenme tomar un traguito. No les digo pues. Pura bichita yo. El punto es que estaba yo mensajeando con mi amigo Iván del Castillo. Saludos y saluditos a todos los suscriptores y a los que no están suscritos. Saludos, besos, bendiciones, abrazos. Hoy me siento feliz. Ahora puse una historia que dije que dormí mis 8 horas y me caeró. De maravilla porque amanecí. Radiante con una espinilla. Pero bien que ni esta espinilla me va a amargar mi hermoso día. Pero ustedes, ustedes, no, ni ustedes tampoco, los quiero. Besos. No, no, estoy enojada con ustedes. Nada, nada que besos, nada. Amaneció, me levanté con toda la actitud a editar este video de un coctelito. Si no lo han visto, vayan a verlo por favor. Corna, 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 corna. Y aquí editando y mensajeando con mi amigo Iván, como dije hace rato. Me quedé pensando. Yo me levanto temprano los sábados a editar. A veces lo edito los viernes y a veces no edito porque a Oscar le digo que lo haga. Y yo me quedo ahí araganiándome. Pero cuando me toca trabajar así como ahora, porque Oscar no me pudo ayudar, porque no y esta se fue. Me dejó sola, no me quiso ayudar. Dijo, no, usted mucho me utiliza, ya no quiero, me voy. No es mi problema, su canal. Yo no recibo nada, me largo, dijo. Para que vean que los amigos nada más aquí y luego lo botan a uno. Entonces, yo mensajeando con mi amigo, como ya repetí tres veces. Y le dije, mire, le dije. Estoy trabajando en el video de YouTube y estoy enojada, dije. ¿Por qué? Porque me puse a reflexionar que los editores, youtubers, los que hacen, los que crean su propio contenido y lo editan así como yo. Nos la pasamos grabando. No tanto, yo no grabo tanto. Porque soy un poco a la gana. Se la pasan grabando. Luego, en la computadora uno casi queda ciego. Yo por eso no pongo los lentes, porque uno pasa aquí. Sin mentirle, sin mentirle. Para editar un videíto, por más simple que solo musiquita le ponga. Me la paso, por lo menos, en edición, cinco horas. Luego que tengo que estar aquí, como que ha hecho un pipe, porque tiene que subirse el video, luego hacer la portada. Otra hora para que se suba el video, mínimo. ¡Seis horas! O siete a veces. Depende como yo estoy trabajando. Si estoy abusada ahí en el video. Unas seis horas. Pero si estoy aquí, chompipeando. ¿Qué es chompipear? Estar como ahora gana, pues. Estar así como... ¡Ay, qué pereza! Son siete horas. Me la paso siete horas en la computadora. ¿Para qué? Con aquella felicidad, aquel amor. Que yo quiero. Que vean mi video, pues. ¡Que me vean! Y resulta que me la paso siete horas con las tapotas así. Y resulta que qué. Todo el trabajo, las horas, el sacrificio, los ojos me lloran. Tomándome un cafecito nada más. Sin comer. Aguantándome de ir al baño. No, broma. Si voy al baño. Vean. Y mi sacrificio no vale la pena. Porque no vieron el video. Porque no es interesante. Porque no tengo la actitud. Porque no tengo el talento de mantener a la gente frente a la cámara viendo. Pero, ¿saben qué? No importa. No importa. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta. Me gusta, pues. Crear contenido para ustedes, aunque no lo vean. Pero algún día. Seré más famosa que no sé quién. No quiero compararte. Algún día van a ver. Van a escuchar mi voz. Y van a decir. ¡Ay! Está dicho el más salvadoreño que comenzó allá. Allá vivía en San Antonio. En un campo. En el campo. En una casita. Bien humilde. Y luego. Se fue para los Estados Unidos. Con los sueños que muchos tienen. Y creó su canal de YouTube. Porque se quería. Se quería que pues la viera. Ser reconocida a nivel mundial. Y lo logró. En los sueños, pues. Aunque sean los sueños. Pero es bonito imaginar. Es grande. Es bonito. Y todo. Este video es en homenaje. A todos esos YouTubers. Que un día comenzaron. Comenzaron con esa ilusión. Con ese talento. Con esa dedicación. Con ese sueño. Eso que les gusta. Así. Trabajando duro. Y ahora son grandes. Aplausos. No puedo ocupar la otra mano. Porque estoy grabando. Pero. Aplausos para ustedes. Besos. Bendiciones. Una lluvia. Contornado. De bendiciones. Para ustedes. Un tsunami. Un huracán. Para ustedes. De bendiciones. Y ustedes. Si no están suscritos. A mi canal de YouTube. Suscríbanse. Auuu. Suscríbanse. Los quiero mucho. Y. Me sentía loca. Creo que le puse mucho café. A eso. Los quiero mucho. Amigo. Iván del Castillo. Me inspiró. Para hacer este video. Valoren el trabajo. De todos los YouTubers. No importa. Si no tienen talento. Así como yo. Ustedes. Véanlo. Al menos. Para que se sienta. Así como. Tanta gente lo vio. Me siento bien. Eso sí. YouTubers. Si usted tiene su canal de YouTube. Y mucha gente lo apoya. Pues. Nunca. Trate. Nunca trate de elevarse. Porque luego. La caída duele. Siempre humilde. Con los pies en la tierra. Y sobre todo. Agradeciendo. A todas esas personas. Porque si no fuera por esas personas. Nosotros. Pues no nos. Hacemos ver. Nadie nos vería. Y no fuéramos. O sea. No somos nada. ¿Va? Pero. Nos. Lo más importante. En todo esto. Es el cariño que nos tienen. Y eso vale. Mil. Así que. No importa. Si mil personas. O cien. O quinientas. O veinte. Me ven el video. No importa. Yo siempre los voy a querer. Así que. Besos. Y abrazos. Los quiero mucho. Pórtense bien. Que nada les cuesta. Y. No me dejes sola. Por favor. Vean mis videos. Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete!